El misterio nos absorbe en su obscuridad y que mejor momento para degustar nuestro jugoso plato fuerte, buen apetit Ya estamos de regreso aquí en el ajo Ya estamos en todos los goles Y más que listos queridos comensales para nuestro plato fuerte Pero antes quiero mandar muchísimos saludos a todos y cada uno de ustedes Quiero mandar saludos a todos Gracias, gracias también por el respeto Mi estimado comunicador, ¿por dónde? Por Skype Está bien, que al ratito platicamos Vamos regalando unos minutillos más y platicamos al rato Y bueno, mientras tanto quiero mandar muchos saludos a Araceli, a Nayeli, a Felicita, a Claudio, a Ducles, a la hora más famosa y más querida de este año Con nuestra amadísima Mara que viene en camino A Dulce, a Red de Ideas, a Amy Adams, a Ángela Quique, a Diana Mariela, a Fraibicio, Héctor Domínguez, a Sara, a María Luisa, Raquel Ferdinando, a Raes, Dulger, Jimena, Cácaro, Sexto Sol, Pelucha, Mar del Carmen, Zulema, Ismael, Roxana, Esther, Robertzinski, Lilo, Javier, Popstar Y a todos y cada uno de ustedes, queridos comenzales, que se mantienen el anonimato Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Aquí en la mesa número uno de Blajo Y a todos los que nos sintonizan por podcast o videopodcast Muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, ya aquí mandando fechas a todo el mundo Me parece maravilloso Y bueno, pues, queridos comenzales, que les parece si iniciamos Iniciamos ya con este Con este Grato fuerte No sin antes me doy comentario De Raes que nos hacía antes del corte Que decía 500, wow, felicidades Muchísimas gracias, Raes Sí, suena, suena Vamos a dejar en que suena 500, para muchos Para algunos puede ser mucho, para otros puede ser poco Para nosotros Son 500 y nos sorprende Ya vamos a dejarlo así Y nos dice también, de Raes Dice, recientemente me enteré Que la Ouija es una versión actualizada Entrecomillado De las tablas luciferianas Para la Goesia Mira, ya nada más Está interesante el tema Sería bueno para Reabrir el docio de la Ouija Y tener otra perspectiva, ¿no? Justamente Antecedentes De esta tabla Interesantísimo Me estoy, de verdad, es como siempre Se agradece Se agradece el seguir ampliando El contexto intelectual De todos, ¿no? El archivo general Del cerebro De cada nación Personal Pero bueno, que ves Comenzales Vámonos Vámonos Con más, por favor Mi estimadísimo Pierre Que vamos a degustar Señor cariño Comenzales Se va a ir uniendo Con nosotros En el Ajo Estuvimos hablando Sobre la magia celta El camino del druida Sus rituales Su magia Su tradición Y bueno, desde el propio nombre Druida Que digamos Sería el emisario El que trabajaría En el profesional De la magia Pues el significado Era hijo del roble Este En otras En otras etimologías Lo manejan como El conocedor El que posee El conocimiento Del roble Bueno, pero va Relacionado a los árboles Y justamente es eso ¿No? El conocimiento De los árboles Lalo nos platicaba Bien al inicio De la temática De nuestro primer tercio Que también La selección Del druida Pues venía Justamente Por el día El mes En el que había nacido El árbol padre Que le correspondía Y si por sus propiedades Podría Podría ayudarlo Podría guiarlo O lo seleccionaba Para ser el druida Este A futuro ¿No? Entonces es interesante Pero también mencionaba Este Pues por ahí Muy al estilo Del horóscopo La selección Pero finalmente Otra vez Vemos esos Esa comunicación Cosmos Tierra Personalidades Actitudes Desarrollos Y una visión De para qué llegamos acá Y cuál es nuestra Nuestro futuro ¿No? Cuál es la visión Cuál es el legado Que vamos a dejar En ese camino Y por supuesto Para Para estar ahí Pues queridos Comenzales La luna Nos van a ir guiando Y ya por acá Algunos de ustedes Nos fueron dando Nos fueron dando Ya sus fechas Sus días Y meses de nacimiento Pero también nos gustaría Este Pues conocer No sé si hay algún Otro detalle Dentro de Esta cosmogonía Sí Para empezar Son trece árboles Ok Que corresponden A los trece meses celtas Cada uno de veintiocho días Ok Y un día Y un día Neutro O como decirle Sí, es un día neutro Que es el Que es el Vicente Ajá Que es el Día del muerto Ok Y que es toda una filosofía De que Cada veintiocho días Florecía un árbol Ok Entonces ellos Al ir observando Fueron viendo Como esa concordancia ¿No? Incluso les decían Les avisaban Como de los cambios De estación Por el Por observarlos Y ver En qué Tiempo florecía Uno En qué tiempo Florecía otro Y más que un horóscopo Es como una guía Ok Porque En el árbol Que te corresponde Tienes a un amigo Con el cual Te puedes comunicar Al cual le puedes Pedir consejo O ayuda Sí Y después de Pedirlo Ofrendarle algo Ok Como leche O cerveza Echarle ahí Como al Hacia la raíz Para que no Exacto Ok Que incluso comentaba Eduardo que Si no tienes ese Porque hay árboles Que solo se dan en Europa Sí Pero que si no tienes Ese árbol aquí Puedes Encontrar El bosque El árbol Que más te guste Pidiéndole permiso Al árbol Y solicitar La energía Del árbol Que te corresponde Para poder Tener ese Concento Y ahora Vamos a hacer Triangulación Finalmente Todos los árboles Están conectados A la tierra Por las raíces Y podemos Y podemos Imaginarnos Una especie De internet De cable Que conecta Todo Y que entonces Así como De oye Me están pidiendo Tu energía Así como Comunícate Una cosa así Ok Ok Bueno Y bueno Y aquí Estoy encontrando Un dato curioso O sea Les digo Que son trece Sí Trece árboles Que ahí cabe retalcar Que no lo mencionamos Por ejemplo También la cultura Celta Manejaba un calendario De trece meses Era un calendario Lunar No era un calendario Sol Bueno Aquí viene Un dato curioso Que en Mesopotamia Se ha encontrado Un dibujo esquemático Del alfabeto sagrado Formado por trece ramas Tantas como Los meses célticos Y cinco raíces Las cuatro fiestas Más el día Del muérdago Ok Los trece meses Se repiten también En la tradición templaria Perpetuando su recuerdo Con una serie De trece invocaciones Adiós padre Ok Un dato curioso Ahora tenemos Otro número ¿No? Ya nos decía Roxana ¿No? Del cuatro Bueno Ahora el número trece También como una constante ¿No? Una constante Este dentro de la magia Rúdica Y este Ok Ahora Como decías No es tanto como el horóscopo No es este La guía de cómo te va a ir este mes Este O el día de hoy Este vas a encontrar el amor de tu vida Y este Son características generales De tu persona Pero sobre todo eso ¿No? La invitación a que en un árbol En el árbol que te corresponde Tienes a un amigo Que quieres pedir Que sería Que sería Como esa conexión Con la naturaleza ¿No? O sea El buscar O a lo mejor También tiene que ver Con el árbol Que crece El árbol que nació Cuando tú naciste Ok En el cielo El árbol que es delta ¿No? Sí Ok Ok Entonces también va mucho por ahí La relación Entonces Vero Eduardo Pues El también conocerlo Nos va ayudando también A reconocernos a nosotros Y también Pues Probablemente hacer esa conexión Exacta Con naturaleza Planos Este Volver a una comunicación Que se ha perdido Este Por supuesto Con el desarrollo tecnológico El paso de las religiones Las evangelizaciones Etc Etc ¿No? Ok Entonces Ya por acá tenemos varias fechas No sé si quieren Que empecemos ya Con Con algunos de los datos Y también sobre la marcha Y reviendo Parte de estos De estos detalles Claro Claro que sí ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Decimos el nombre también? Sí 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 O si quieren fecha No nomás Si alguien quiere anonimato No nomás avísame Para no nomás decir Este La fecha Ok Antes de que empiecen Sí Antes de que interrumpa Antes de que interrumpa Queridísimo chef Porque ya Ya lo vi Viniendo acá Y ya dije No vamos a empezar Ya media charla Para ahí la interrupción Vámonos Vámonos Dimas Encuesta del día Dimas Dimas Gracias Porque su opinión Es imposible Vamos a ganar Y sobreviste Lo de encuesta del día Con el chef Lo que el diga Guay Guay de encuesta ¿La magia celta es real? La magia celta es real Las opciones para votar Definitivamente Es ciencia En la antigüedad Y mentira Definitivamente Es ciencia En la antigüedad Y mentira Ok Perfecto Nuestro malísimo chef ¿Y cómo va la encuesta Hasta este momento? Digamos Digamos ¿Cómo va hasta este momento? Claro que sí Es verdad La magia celta es real La magia celta es real El 30% De nuestros Comenzales Nos dice Que es ciencia Mientras que el 70% El 70% Restante Nos dice Que definitivamente Es real Ahora le vano Pues sí cambió Sí cambió Ahí un 20% Se movió Está bien Perfecto Perfecto Mi estimadísimo chef Me parece maravilloso Y bueno pues Ahora sí Bájale tantito Mi estimadísimo chef Que me va a quedar sordo Muchas gracias Y bueno pues Lo esperamos el próximo viernes Mi estimadísimo chef Claro que sí De verdad No comenzarles del ajo Hasta el próximo viernes Y que tengan Una excelente mitad de semana Muchas gracias Chef Lo que diga Y bueno pues Queridos comenzarles Ahora sí Pues continuando Continuando Con esto De De los árboles padre El poderlos identificar Bueno al momento Nadie me ha dicho Que anónimo Así que Bueno pues Podemos proseguir Con quien Vamos a iniciar Recomenzamos con Pues con pop Ok Mi estimadísimo popstar A ver ahí Atento Mi estimadísimo pop Que vamos a ir Contigo Vamos pues Bueno antes que nada Compartimos Árbol él y yo Ahí está Popstar Ahí andas Este junto con Lalo Me parece maravilloso Entonces Tenemos Al primer Árbol Que es el Cerval Ok Es más conocido Como el árbol De De Rowan En inglés Ok Y el espíritu guardián Del que los Del que los Duidas cortan Sus varitas Adivinatorias También Transmite Una pizca De misterio Y magia A los nativos De su signo Magnéticos Un gran inventiva Pero siempre Un poco Misteriosos Trabajan Con disimulo Y con Inenvidiable Fantasía Para después Asombrar a los demás Sacarle De su sombrero De copa Auténticas Maravillas Simpáticos Originales Y muy alegres Pues son una notable Fuerza psíquica Que les permite Afrontar Las situaciones Más complicadas Para él O para los demás Encontrarnos siempre La palabra justa Para apoyar Y consolar A quien tiene problemas En el amor Incluso Cuando están Profundamente Conmovidos Tienden a disimular Sus sentimientos Aunque sean sinceros Tal vez por pudor Anteponen A las pasiones Incendiarias Y vinculantes Los valores Más tranquilos De la amistad Demostrando Una disponibilidad Ilimitada Pero cuando deciden Finalmente Comprometerse Pueden garantizar A su pareja Fidelidad Y ternura Ay mira Nada más Eso Felicidades Bueno Felicidades Bueno Que bien Sobre todo Para el último También a pop Hay señora De popstar Bueno Pues ahí está También Que bueno Afortunadotas Afortunadotas Ustedes Mira Que bonito Que bonito Este Estuvo Estuvo Que árbol Nuevamente Es el Árbol de Rowan O Cerval Ahí está Ahí está Mi estimadísimo Pop Ya Registradísimo Y por ahí Si hay alguien De la C. Punto I. Punto A. Punto Este Pues ya Ya los tenemos Identificados O no Mi estimado Héctor Hablando de la Conspiración Este Hay que recordar Una Cosa Este Este árbol Solo crece De Inglaterra Ok Entonces Este Puedes ver Una imagen Del Rowan Ajá Por internet Es un árbol Que tiene Unos Unos frutos De color rojo Muy bonito Entonces Para que Búsquelo Para que le des Una vuelta Mi estimado Y dice Pop Hasta Inglaterra Hasta Inglaterra Bueno Pues Nunca está Además el pretexto De irse a ver Un viajito Inglaterra Para conocerlo ¿No? ¿Qué onda? Ya llegué Ya llegué Este ¿Cómo se escribe? Este Nos pregunta Pop Con S S E R De grande A L A ver S E R De grande A L Ahí está ¿Ya lo tienes Dimas? Ah mira A la orden Con el dictado También Excelente Excelente Este Asistente Para dictado ¿Quién quiere la...? Ah yo creo Que con eso Nos dijo Ok Gracias Ok Gracias Perfecto Perfecto Ahora ¿Con quién seguimos Aquí en la mesa Número 1? ¿Con Héctor? Vamos mi estimadísimo Héctor Y la conspiración de lleno ¿Será que la conspiración Viene también con tu árbol? ¿Serán que tú y tu árbol Son conspiranoicos? Conocedores ¿Es julio o julio? Julio Julio Sí Ahí disculpen Esa fue la Fue mi letra La que entregué Entonces El árbol Así Se notan Nuestras clases De De biología Así como de fauna Y botánica Y ya no me acuerdo Ok Ok Acebo Acebo Este ¿Qué es? Tine ¿Pero qué es? Es el El triad Del acebo Es el Tine El triad Es el guardián El espíritu guardián Del árbol Ah ok Del 8 de julio Al 4 de agosto 8 de julio Al 4 de agosto Ok Divinidad Cuculein 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 Y bueno Dice El cálido simbolismo De heroísmo Y fuerza vital Del acebo Con sus vallas rojas Como pequeños soles Le valió Un puesto de honor Entre las plantas celtas Por su gran valor Ritual Para los druidas Los nacidos En este periodo Del año Son solares Y en consecuencia Egocéntricos E incluso Narcisistas Como soles En el centro De las órbitas Planetarias Pero al mismo tiempo Son extrovertidos Generosos Y capaces De iluminar A los demás Gracias al magnetismo Que emanan Y a la capacidad De pensar positivamente Caen siempre de pie Y sea cual sea La iniciativa Que emprendan Tienen la victoria Asegurada Han nacido Para mandar Y saben Cómo atraer Al prójimo Hacia su terreno Para luego Someterlo Con su fuerte Voluntad Decididos Orgullosos E incluso rígidos En cuestiones De ideales Administran Espléndidamente Pero siempre Con su propio Sentido De la justicia Además de tener Gran capacidad De compromiso Son muy estimulantes En el amor Y esperan De la pareja La máxima Participación Erótica Saben ser cálidos Comunicativos Y convincentes Pero pocas veces Se ofrecen Por completo Mira Exigente Mi estimado Héctor Exigente Fuerte Está bien Aparte Eso sí Como hemos comentado A veces Tampoco Ese Egocentrismo Significa algo negativo Mientras Tengo En canalizado Es bueno No es algo No es algo Malo para el desarrollo También Nada más Mi estimado Héctor Y tiene la victoria Asegurada En lo que emprenda Qué padre Ahí está Y creo que por ahí No sé si lo sientes Tu relación De tu profesión Y sobre todo En el rubro De tu profesión Pues cómo Cómo va dando frutos De esa manera Una victoria asegurada Mira qué bonito Qué bonito Mi estimado Héctor Ahí está Ahí está Y ahora vamos Con Bueno Alguna duda También No sé Si tienen dudas Este también Para Y que nos vayan diciendo Si concuerda Con cómo son ¿No? Sí exactamente Exactamente Yo capaz A los de ustedes Que conozco He tenido la oportunidad De convivir Bueno Me suena Me suena Pero capaz Me suena La parte que proyectan ¿No? Como nos conocemos Capaz ya en la parte Más íntima Y más personal Dicen Tampoco va por ahí Tampoco va por ahí Pero bueno Continuamos con Con Roxana A ver Mi queridísima Roxana Vamos a ver Entre 4 y 13 Nos veremos Y Ok Es Hiedra Mira Y es El espíritu guardián Es Gord Ok La divinidad Es Will Dice La correspondencia Simbólica De la hiedra Con el ahogo Y el veneno Hizo que los celtas Le atribuyeran Un significado De muerte Y de nacimiento De paso Necesariamente Doloroso Hacia una forma Superior de existencia Tanto en el estudio Y el trabajo Como en el amor Todo lo que es Misterioso Y insólito Atrae a sus nativos Siempre atentos Al lado oculto De las cosas En las relaciones Sociales Se hacen querer Por su sobria Elegancia Y por su gran corazón Rudo Pero fiel Capaz de sentimientos Inalterables Pero aunque La relación de pareja Es una de sus Metas más codiciadas Es difícil Que encuentren Una alma gemela Con la que Mantener la afinidad De gustos Que buscan Aparte De la dimensión Física Del amor Cuando no se sientan Correspondidos Suplican Irritan Se agarran Como hace Su guía Planta guía O bien Se encierran En sí mismos Y redescubren Su independencia Que les conduce Hacia los valores De la búsqueda esotérica De la literatura Y del arte Mira Mira Mi queridísima Rox Bueno Por ahí Sin conocerte De lleno Pero ya también Se podría explicar También esa afición A la magia druida ¿No? Este conocimiento A la praxis Mira Mira Qué bonito Qué bonito Qué Qué a gusto Ya también Héctor Nos dice Bueno Soy muy orgulloso Y dice Jeje Sí Sí cuadro Sí cuadro Qué bueno Qué bueno Qué bueno Estimado Mi estimado Héctor Este Yo también En realidad Dice Sexto Sol También como Cácaro Son Cervales Este Dice Un servidor Es Avedul Me parece Avedul Aunque en otra Versión Es Manzano Ah mira Ah mira Mira nada más Mira nada más Las cosas de las versiones ¿Verdad? Sí Sí Ahorita hacemos esa aclaración De las versiones A ver si Huiquerra es Me sabe Aclarar Cuál es Sí A ver Porque dice Hay solo Haya Solo en los nacidos En el solsticio ¿No? Y despuesitos Somos manzanos Ah mira Por ahí puede ir Capaz Este Puede ir La circunstancia Ahorita lo ponemos A comentar Pues no por la fecha Y que Por cierto Va de la mano Con la siguiente Que es Jimena A ver Mi querida Si la Jimena Atención Atención ¿Y algo más que es Tejo? El árbol Es el Tejo Ok El guardián Es Getal Del 28 de octubre Al 24 de noviembre La divinidad Es Goibniú O Govanón Goibniú O Govanón Sí El Tejo Es un árbol Especialmente querido Por los druidas Que aspiraban Sus vapores Para potenciar La clarividencia Es uno De los árboles Más longevos Del norte de Europa Pero dicha longevidad Sinónimo De inmortalidad Lo ha vinculado A los cementerios Cargándolo Del simbolismo De la transformación Que acompaña La muerte Y el renacimiento Quizás se deba a esto El temperamento melancólico De sus nativos Caen fácilmente En la depresión El llanto Y la inmovilidad Que por suerte Alternan Con arrebatos emotivos Y con un fervor entusiasta Que les conduce Sin falta Hacia el éxito El entorno Tiene gran influencia En su temperamento Cambiante Hasta tal punto Que les basta El contacto Con personas alegres Y estimulantes Para dar lo mejor De sí mismos Todo lo relacionado Con la superación La renovación Y el renacimiento Les fascina Pero se arriesgan En la compañía De mi salón En la carrera Me insultó En segundo semestre Y no quise hablarle Hasta hoy en día O sea No le hablé En tres años y medio De que estuvimos En el mismo salón Ahora no Ahí sí el orgullo Bien marcado Mi estimado Mi estimado Héctor Ahí muy A perspectiva De horóscopo Occidental Podríamos decir Que es muy Al estilo virgo Muy orgullosos También los virgos Los libra Pero no No aplica ¿Qué eres? Julio ¿Es cáncer? Julio No, Julio Sí, cáncer Sí, cáncer Todavía te toca cáncer Bueno, puede aplicar También Sí, sí Se salió Y Este En los días de julio Entonces es cáncer Sí, es cáncer Todavía es cáncer No cuadra ahí Por ejemplo Cuadras más Con entonces Con aquí Con los árboles Que con el horóscopo Tradicional Este Occidente Hay que tomar Que es más exacto Esto Que Sí, claro Claro, claro Sí Ya también Y las Y las deformaciones Que he tenido Con el paso También nos dice Red Melón Su versión De los nacidos Después del solsticio Please 27 27 ¿De cuál es? Es del Tuyo Este malísimo Errés O sea De enero Nos vamos con ese O Bueno, nos vamos Este Cervales Y Avedul Este La versión que trae Aura Mágica Este Ya también por acá Nos dice Héctor Ah, no Dice Héctor Sí, nadie insulta a mi mamá Jejeje Ok, está bien 27 de diciembre Tienes toda la razón Errés De diciembre No eres de inicios de enero No sé por qué andaba contigo Con idea de inicios de enero ¿Quién es de inicios de enero? Entonces Bueno, pero vamos Primero con Sí Sí Entonces ahorita vamos De diciembre Y este Y Errés le dice Muy, muy cáncer Jejeje Está bien Está bien Entonces Cuando vamos en el orden De los que habían mandado ¿Con quién continuamos? Este es del último día Del Cerval Esther Mira nada más Que es 18 de febrero Te lo vuelvo Te lo vuelvo a repetir El árbol mágico Del mando Del que todos los ruidas Cortan sus varitas Adivinatorias También transmiten Una pizca de misterio Y magia A los nativos De su signo Magnéticos Un gran inventiva Pero siempre Un poco misteriosos Trabajan con disimulo Y con envidiable fantasía Para después Asombrar a los demás Sacando de su sombrero De copa Auténticas maravillas Simpáticos Originales Y muy alegres Poseen una notable Fuerza psíquica Que les permite Afrontar Las situaciones Más complicadas Para él O para los demás Encontrando siempre La palabra justa Para apoyar Y consolar A quien tiene problemas En el amor Incluso cuando Están profundamente Conmovidos Tienden a disimular Sus sentimientos Aunque sean sinceros Tal vez por pudor Antemponen Las pasiones Incendiarias Y vinculantes Los valores Más tranquilos De la amistad Demostrando Una disponibilidad Ilimitada Pero cuando Deciden finalmente Comprometerse Pueden garantizar A su pareja Fidelidad Y ternura Ahí está Ahí está Nuevamente Eso para ti Queridísima Esther Y bueno También queda Para sexto Soy Para Cácaro El puro Cerval Nos tocó Aquí en el Ajo Mira que coqueto Que coqueto Erraes Erraes Que es del 27 de diciembre Es abedún Aquí Está como abedún El 24 de diciembre El 21 de enero Divinidad Dana O Kerrywen Fue el primer árbol Que apareció Sobre la tierra Tras derretirse Los hielos Y por eso Ha asumido El significado Simbólico Del inicio Y del renacimiento En el simbolismo Celta Está considerado Como el árbol Materno De la fecundidad Física y espiritual Los nativos Del abedún Son nobles Distinguidos Y refinados Bajo su corteza Frágil Se esconde Una excepcional Resistencia Se adaptan A cualquier situación Son inteligentes Intuitivos Y más dados A los placeres Intelectuales Que a los físicos No les gusta Competir Y mucho menos Destacar Elegancia Armonía Y sobriedad Conforman El hilo conductor De su existencia Que prefieren Vivir en ambientes Tranquilos Al resguardo De la confusión Y el estrés En cuestiones Profesionales Demuestran Estar siempre A la altura De las circunstancias Que afrontan Con calma Y con profunda Seriedad Y competencia Tienen Tienen una pequeña Dosis De frealdad Y de inhibición En el amor Están muy bien Protegidos Contra la adversidad Completamente Raes Completamente Raes A mi A mi no me engañas A mi no me engañas Estimado Me encantó Y pone ahí Ojitos de corazón Me parece maravilloso Estimado Pues si Si queda bastante 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 A cuadro Y bueno Justamente También Justo En tu caso Que decías Avedulo Manzano Dependiendo De Porque hubo Ahí Algo Interesantísimo Con Con Vero Que todavía Sigue sin definirse Es como un árbol En vías de desarrollo Es una semilla Podríamos decirlo Porque Eras como Tres árboles Ahí Distintos Pues si Porque Aquí En este Soy el tejo Ajá Pero Me han dicho En una ocasión Que era El ¿Qué te dije? El bambú El bambú Caña O carrizo Que nada que ver Con el tejo Según yo Y En este otro libro El de la gran sabiduría Dice que soy El Sauco Enano Pero todos Los demás Si concuerdan Eduardo Es el mismo En todos Menos contigo Si Que curioso Entonces ¿Cuál es? Pregunta La verdad Es que ¿Cuál es la fecha? Es el 30 de octubre Ya también Ya merito Ya merito Para festejar El 30 de octubre Mi estimado La verdad Es que le va a consultar Con la otra versión A ver ¿Qué sale ahí? Cualquier Vamos Dos de tres Dos de tres El que quede A ver Para sí Exacto Ya quiero leer Nuevamente El de Salvador Por favor A compartir Yo no quedo Yo no quedo Yo no quedo En ese Así como dice Héctor Cualquier conciencia Con la realidad Es pura fantasía Exactamente Héctor Dice Si soy cáncer Pero soy buena persona Bueno Eso creo Si eres buena persona Lo mismo van a decir Conmigo Voy a robarte el comentario Estimadísimo Héctor Pero bueno A ver Porfa Que es 13 de agosto Pues Salvador Es Avellano El guardián Es Col La divinidad Es Mananán Y un dios del mar Una naturaleza Espiritual Difuminada Y a menudo Escurridiza Hace del Avellano El más angélico De los signos Arbóreos De los celtas Pero bajo Esa apariencia Eteria Sus nativos Esconden Una ironía Mordaz Capaz de hacer Picadillo A quien se interponga En su camino Racionales Y al mismo tiempo Intuitivos Aprenden con facilidad Y destacan más En las actividades Intelectuales Que en las prácticas Les fascina La comunicación En cualquiera De sus formas Del libro Al cine Del arte Al diálogo Mesiánico Sin embargo Estos individuos Excepcionales Prefieren refugiarse En situaciones Profesionales Subalternas Que les mantengan Apartados De obligaciones Y responsabilidades Y les dejen Espacio A su vida Interior También En el amor Antes que La unión física Y las llamas De la pasión Que a menudo Les asustan Prefieren La fusión De las almas En la búsqueda De objetivos Espirituales Comunes Nada que ver Nada que ver Con lo que Vives González Completamente Ajeno Completamente Distinto Si no te gustan Las comunicaciones No me gustan La comunicación No soy nada Irónico Por supuesto Que no Lo de las alitas Eso angelical Si Seguramente Se nota Constantemente Pero de ahí En fuera Algo más Pues no Y por cierto Quiero darle la bienvenida A nuestra queridísima Lina Arely Este Que ya también Que ya también Este Nos trae Su fecha 2 de septiembre 2 de septiembre De nuestra queridísima Lina Arely Que le mandamos Beso Totote Ya la Ya la extrañamos Por acá Que nos dice Que desde hace rato No se escucha Solo que Este Se distrae Ah bueno Está bien No te preocupes No te preocupes Queridísima Lina Y qué gusto Saber de ti A menos así Cuando te conectes Pues mandame un mensajito Para saber Que andas ahí Mandarte saludos Que nos da gusto Nos da gusto Saber que andan Por estos Por estos lares Este Queridos comenzales Alguien que Que si ya sea Un ratotote Un ratotote Este Popstar nos dice Bueno ya me paso a retirar Gracias por el árbol Excelente noche Buena vibra para todos Buena vibra para ti Queridísimo Popstar Gustazo Gustazo Este Erraz dice Muy Salvatore Me sigue Gaviño Dice Hasta cierto punto Pues es leonino Destaca Más o menos Este Y también Héctor nos dice Bueno mi árbol Es el acero Pero aquí En América Qué árbol sería El que me corresponde O haya aceros En México Ahí si no sabría decir No sé Pero como decíamos De los árboles Que no hay aquí Pues lo que puede hacer Uno es contactarse Con un árbol Que le guste Pedirle permiso Al árbol Para que Tome La fuerza Del acebo Sí Y entonces Pueda contactar Al acebo A través de ese otro árbol Ahí está Es lo bueno Que hay Opciones Está amplio Tejo Yo tampoco voy a encontrar Está en Europa Ahí está Como en Estados Unidos Creo pero aquí no Y bueno Nuestro malísimo Lalo Vamos con nuestra Queridísima Lina Arely Ok Es Te tocó La vid Que el guardián Es Moon Hay aquí el nombre Dice Endrino Qué bueno que sabes Que es Vid Sí La divinidad Esus O Nada Dígate que Nada Es de mi Unos de mis Dioses preferidos El del brazo de plata De los Tuata de Danán Ok Dice El licor extraído De la endrina O de la vid De presuntas virtudes Euforizantes Le ha dado a la planta Un carácter mágico Por otra parte También parecen ser Características dominantes En sus nativos La exaltación Y la euforia Según el inmueble En torno Al que son muy sensibles Pueden ser tiernos O agresivos Amigables O intratables Se trata por tanto De apasionados E inflamables Idealistas Gobernando Demasiado Por el corazón Y demasiado Poco Por la razón Enamorados De los valores Del arte De la justicia El razonamiento No es su fuerte De organización Mucho menos A pesar De la simpatía Que emanan No se está Muy a gusto En su compañía Porque son Demasiado Imprevisibles Y disparatados Para que los demás Se sientan relajados Junto a ellos Distruir Y reconstruir Herir Para poder curar Este es el Motivo De su existencia No obstante En el amor Pueden encontrar Un equilibrio A pesar de los Sobresaltos Emotivos Y del aspecto Celoso Y violento De su carácter Órale Órale No Bueno Queridísima Aline Este Con todo Con todo Pero mira Qué bonito Que seas de esas personas Que se dejen Llevar por el corazón Este Y que también Ese idealismo Esa sed de justicia Se vaya marcando Qué bonito Yo tengo una amiga Que es este Vid Que es Vid Justamente Y es muy buena persona Digo No deja de ser Samurai Guerrera Y demás ¿Verdad? Los gajes del oficio Los gajes del oficio Mira mientras Mientras No le des una Espada Tranquila Todo Perfecto Ya por acá Quiero dar la bienvenida A Elsa Mayra Más que bienvenida Queridísima Elsa Aquí a la mesa Número uno Del ajo Este Y bueno No sé No sé si tengas Este por ahí Curiosidad De saber Cuál es Cuál es tu árbol Este padre Y ya también Este por acá Erraes Ya nos decía Del once Al Al veinte De abril Y del catorce De octubre Al veintitrés De octubre Ah no Que ahí Ese no era Perdón Del veintiuno De abril Al treinta Y del veinticuatro Al once De noviembre Veinticuatro De octubre Al once De noviembre Es nogal Te toca el nogal Pero según Este A mi confusión Le agrego Uno más Uno más Sí, sí, sí Pero si ya estás Echa mucha vuelta Y si Elsa Es quien creo que es Le mando un saludote Y si es Es nuestra querida amiga De Salem Ah mira, mira Qué bonita Ya que nos confirme Y si eso no es Sí, que nos diga por acá Que nos informe Elsa Bueno, pues bienvenida Nuevamente Yo también por acá Comentaba Ah también Bueno, pues le pregunto A nuestra queridísima Lina Areli Si le cuadró La descripción Que le acaban de dar De la vida Con que le tocó Raz también Nos dice Y según esto Los aves débiles Nacen en forma extraordinaria También Los veinticuatro De junio Y comenta por acá Héctor dice Bueno, a mí me gusta El árbol de limón ¿Por qué nunca deja De ser un buen proveedor? Eso es todo Eso Mira, qué buena visión Tienes Mi estimado Héctor Ya ves Desde ahí Desde ahí Mi estimadísimo Héctor Este Alina Areli Nos dice Oh Quedé sorprendida Con la exactitud Miren Qué bueno Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Queridísima Aline Qué bueno Que te empató Este Directamente Héctor También por acá Nos comentaba Bueno, solo hay Este Solo hay que Regarlo abundantemente Y ya está Con dos Árboles De limón Y una Maca Se puede hacer Un mini Paraíso Mira, muy cierto No lo había visto De esa manera No lo había visto De esa manera Y también En realidad Nos dice Parece que hay Ciertas fechas Que varían Según Lunaciones Y otros eventos Solares Extraordinarios Bueno, eso Tendría mucho sentido Si está basado Con el calendario Lunar Y todo esto Bueno, pues con las variaciones Y los cambios de calendario Que incluso Se han hecho A lo largo De este Tiempo Bueno, podría Ahí estar Las variaciones Y eres de todo Eres un camaleón Céntico Tengo muchas opciones Exacto ¿Cuál te gusta? Qué bonito Puedes de dónde elegir ¿Cuál te gusta? Lo que hay que decir La verdad Es que me De luego Las características Del nogal ¿No? Para comparar Con las del tejo Que tengo acá Sí, probablemente En las mismas Que eso también Era la discusión Que teníamos A micrófono cerrado Al inicio ¿No? Cuando estábamos con esto Era, bueno Probablemente también En las Distorsiones Que se hacen Ya sea por la región Donde se hace El texto O por el autor O por cómo le llegó La información Bueno, pues se hacen Ahí distorsiones En el nombre ¿No? Que para la descripción Es la Exactamente la misma Bueno, pues ahí Hay que Hay que poner Un poquitillo De atención Queridos comenzales Pero que bueno Este, bueno ¿Por ahí Elsa no se ha Comunicado? No Bueno, está bien Está bien Este, por ahí Por si quiere saber O que nos diga No Exactamente Sí, no Bueno, ahí está Pero bueno Ya le voy a hablar Un día Y ahí también Bueno, otra pregunta Ya nos ubicamos La mayoría Con las descripciones Este O como de Raes Que se enamoró también De la descripción Que se le otorgo Pero ¿Qué pasa Cuando Ya tenemos esto? ¿No? Siempre la información Es una excelente herramienta ¿No? Para desarrollar Inclusive lo platicábamos Con el buen Andrew El 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 miércoles pasado ¿No? Que también nos va ayudando Hay cosas que no importan ¿No? Este Para que nos ayuden En el desarrollo Este Pero por ejemplo Que ya sabiendo Todo esto Pues también En cómo nosotros Podemos explotarlo Cómo nosotros Podemos desarrollarlo O sea ¿Qué utilidad Le podemos dar? Porque Si nos sirvió muchísimo Para ya identificarnos También ¿No? O sea Incluso entender A otras personas Que están a nuestro alrededor Y decían Pues mira Si va por ahí ¿No? Si va por ahí Pues les decía Que es como Es un árbol amigo Con quien puedes hablar De tus problemas Cargarte de energía Encontrar soluciones Reflexionar Sería como el asesor Que tendríamos Un amigo Acuérdense que para los druidas El término amigo Es muy importante Ok Un amigo Como tu Mejor amigo Y por eso La importancia Si no tienes el árbol Aquí a la mano Busca alguno Que te guste Pídele permiso Para que pueda Atraer la energía Del árbol Que te corresponde Poner a platicar Es como ir y meditar Un rato Sentado abajo de un árbol ¿No? Si claro Más Bueno En este caso Como decía Nuestro estimado Héctor No sé si en México Si no lo hay El acercarse Ya ven que hay costumbres De que puedes ir A Descargar tu energía A un árbol Te puedes abrazar Al árbol Si Y Sacar el enojo Sacar la tristeza O que se yo Entonces también Funcionaría como Si Pues yo los invito A que agarren un árbol Que lo agarren Con las dos manos Ok Y que se conecten Con el árbol Porque pueden llegar A sentir cosas maravillosas Al referirse A conectarse No es que lleven El 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 Smart Fon Este La Tablet Y que Busquen la entrada USB Con el Arro Así Dónde me Enchufe ¿No? Este Perdón Perdón Entra ¿No? Este Y bueno Acá Ya Ya nos Explica Nuestro estimado Rays Con el No Álbero Este Ya Ya nos Ya nos Comenta Ahorita Te leo el texto Porque está Medio Largo Y aquí Dimas Estaba un poquitín En pegarla Ok Gracias Dimas Dice En Grecia Su fruto Era considerado Maranjar De los Dioses Hoy en día Representa Dominio Fogoso Esencia Introvertida Fertilidad Y paciencia Las personas Pertenecientes A este Grupo Poseen Un Carácter Y ahí me Quedé Inflexible Y pueden Resultar Intolerantes Su ambición Es enorme Y sus reacciones Inesperadas Y bruscas Aunque no Siempre son Son queridos Se les admira Por su energía Capacidad de trabajo Y buena Cabeza Ritual Y buena Cabeza Ritual Para estimular La vena creativa Encender Los viernes Una vena Color pastel Y mantenerla Encendida Hasta que se consuma Es para los Mogales Gracias Se checa O te sigue checando Más el tejo Pues yo creo que me checa Más el tejo Para los que sean Mogal Pero también Soy inflexible En algunas cosas Y reacciono así como Y ahora ¿Y ahora qué le pasó? Si a lo mejor Me queda algo De todas las definiciones De los que me han tocado Es que ya ves Eres de todo un poco Agarras características De todo un poco Es que mi Mi difunto abuelo Mi abuelo Leía el horóscopo de acuario Y el horóscopo de piscis Y según le convenía Era o acuario o piscis Bueno Ya también Era mucha conveniencia Es que era como Era de 21 de enero Y decías No me conviene No me convence Entonces Bueno que Era del 20 de febrero Una cosa así Sí que justamente Tocaba en cambio De signo Y que ahí también Hay mucha influencia O sea Por cambios de calendarios Como bien explicaba Erra Inclusive cambios Dentro del cosmos O bueno Dentro de nuestro sistema solar Que van haciendo cambios Que a nosotros nos altera Capaz no lo sentimos Y nuestro calendario Sigue igual Pero sí tiene Una afectación En el desarrollo Bueno pues Ahí está Ahí está El punto Queridos comenzales Bueno El calendario Celta Por ejemplo Yo creo que Hasta el prehispánico Mismo Sí son como De los más exactos Porque cuando ellos Se basaban En la observación De la naturaleza De los fenómenos Que pasaban Era como Como podían Interpretar el tiempo Ok Entonces era muy fácil Para ellos A ver Decir Ah mira Este árbol Florece en tales épocas Y se quitan de broncas ¿No? Y como manejaban El tiempo En ocho sábats Sí ¿No? Y ellos decían Pues ¿Qué será? De De Invol Caustera O florecentales Árboles ¿No? Entonces Ya se iban dando cuenta De los periodos De tiempo Y manejaban Así El tiempo Realmente Ellos no se Complicaban La vida Con Con la cuestión De este Ay hoy es Este Veinticinco De enero Supongamos Sí 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 Y ellos decían De tal a tal fecha Es Muin O Fern O O Liu ¿No? Entonces no se No había tanta bruna Que era mucho más específico También a la manera De 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 la observación Así de Cada veintiocho días Pasaba Cierto tiempo Y correspondía Con la luna Aunque la luna No cayera Siempre En la misma fase Aunque la luna Siempre se mueve Sí 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 ¿No? Pero Decían Ah tal fecha Tal fecha ¿No? Y los Sesbats O las celebraciones lunares Siempre se hacían En leyendo Como general Ok Lo curioso Con el prehispánico Ya que decías vos Es que es uno diario Durante veinte días Luego se repiten Se repiten Y se repiten Así Me ha tocado Unos casos Últimamente De hermanos Que tienen el mismo guardián Pero son de meses distintos Y me dicen No Pero es que yo soy de tal Y digo No Es que es cada veinte días Y se va repitiendo Pero concuerda muy bien Con las personas Que lo leen Su guardián Sí Les cuadra Bueno Es que justamente Y creo ahí También ¿No? Ya viendo lo próximo miércoles Todavía no les voy a decir temática Pero ya Ya está diseñada Para el programa Quimientos uno Del ajo Queridos comensales Ya Pueden deducirlo previamente Pero Este Justamente ¿No? Calendarios El judío funciona con la luna ¿No? El judaico El celta Funciona con la luna ¿No? Este El prehispánico Funcionaba con veinte trece ¿No? O sea Veinte Ciclos de veinte trece Veinte trece Veinte trece También el Pues volvemos al celta ¿No? Veinte trece Veinte trece Veinte trece Y de ahí se nos ocurre Desde los romanos Partirle el cacahuate Al calendario Eh treinta días Vamos a dejarlo así ¿No? Vámonos a treinta doce ¿No? O sea Pero Pero ha cambiado mucho Las nociones ¿No? Incluso también Mucho de la parte Ritualística Católica En esta Pues absorción Y adopción De otras Otras tradiciones Bueno También lo tienen De veinte días ¿No? O sea Su calendario Es lunar En el ritual ¿No? Pero en la praxis Pues es solar ¿No? Entonces Es interesante Interesante Cómo va funcionando ¿Por algo será? ¿Capaz también Por ese mismo algo Cambiaron el calendario Para que no todos Tuvieran acceso? Quién sabe Julio César dijo Yo quiero unos días Para mí Ajá Y luego dice el papá Gregorio Yo quiero otros días Para mí Porque Julio César Sí y yo no ¿Ah? Sí Por eso recordaron A febrero Tomaron días De hecho Cuando cambiaron El calendario Juliano Al Gregoriano Le quitaron Once días Sí Sí Hoy era once Y mañana Veintidós Ha sido bonito Así como Como amanecer Y decir Bueno Pues ¿Por qué no? Ya Se me acabó el tiempo Perdí once días De mi vida Dirían por ahí Pero bueno Queridos Como el cambio De verano ¿No? Sí 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 Como todo el ser humano Se acostumbra En esta vida Pero bueno Rápido Con los mensajes Ya también por acá Nos dicen En realidad Dice la familia De mis abuelas Y bisabuelas Vivieron En los castaños Así se llamaba El pueblito En Euskera Euskera Y su significado Era la honestidad Ahí en tierras vascas Mi estimado En realidad Y también Dice Por eso les fue Como les fue Así De repente Ser honesto En esta tierra No es tan sano La tierra Me refiero al planeta Y dice Todavía existe El cacerón Nicoto Se puede ver En Google Y nos pone ahí Una carita Con lágrimas Me parece Me parece Y dice Para aquí el árbol Tomal Es el Agüexote Sus raíces Fijan horizontalmente A la tierra En la chinampa Sí Bueno Hay también la energía Que también lo habíamos Platicado en algunos Otros programas Creo ya de la temporada Pasada o antepasada Habíamos mencionado También los árboles Como guardianes De ciertas regiones O las plantas Como los principales Principales custodios Nos invita A los recorridos Estos De leyendas Que hacen Por allá Transmitiendo el ajo Desde Desde la chinampa Desde la trajinera Desde la trajinera Rumbo a la chinampa Chinampa flotante Ah mira Aquí en Vizcaya Cerca de Bilbao Mira que bonito Que bonitas tierras Mi estimada Reyes Pero bueno Queridos comensales No sé Si queda por ahí Alguna otra duda Algún otro comentario Si no Ya para irnos Irnos directamente A nuestro corte Corte musical Ya para regresar Con nuestros postres Queridos comensales Y ya Darle fin Otra vez al programa Llega un momento En el programa Que de repente Vamos bastante bien Muy rápido Muy todo Y de repente Dos de la mañana Así de la nada Está bien Está bien Cajes del oficio Pero bueno Mi estimadísima Dimas Vámonos a corte musical Por favor ¿Con qué nos vamos? Claro que sí Señor de mí Pero Eduardo Queridos comensales Nos vamos a ir A corte musical A nuestra Bortender Invitada Una sugerencia De Araceli Con este par De melodías Cuando I was a young girl Continuando con Now at last Perfecto Mi estimadísima Dimas Y bueno pues Queridos comensales Vámonos Vámonos rapidísimo Porque esto es el ajo Y estamos En todos los moles Regresamos Que descansales No se separen Volvemos En un momento más Para limpiar nuestro paladar Y nuestras mentes Desgustemos las siguientes Melodías Cortesía de nuestra Bortender Invitada Regresamos De nuestra Y nos vamos a ir